Estamos también con la presencia del licenciado Saúl Orellana, jefe del departamento de la prefección de denuncias, también de la PDAH. Está también el licenciado Gentry Rocael Reyes, ministro de votación. El licenciado José Tesubán, director general de la policía. Edwin Ardiano López, comisario. Ingeniero Mario Flores, encargado de despacho del Congreso. El licenciado Óscar Jacobo de Vido, jefe de seguridad del Congreso. El licenciado Marvin Alvarado, dirección legislativa. ¿Me lo mandan a traer? Si van a ubicar al señor Marvin Alvarado, que ven aquí, como va a ser acá. Es el director legislativo del Congreso. ¿Que lo mandan a traer con los profesores? Si no, le vamos a pedir a la policía que lo va a traer. Sí. ¿Ustedes creen que se haga mejor? Bueno. Vamos a pedirles que se pongan de pie para la juramentación. En nombre de los diputados presentes, les damos la más primera bienvenida y en cumplimiento a lo que establece el artículo 4 de la ley orgánica de este Congreso y en el artículo 168 de la Constitución Política de la República de Guatemala, les informo que todas las declaraciones advertidas por ustedes serán prestadas bajo juramento solemne de decir la verdad, por lo que les solicito levantar su mano derecha para proceder a juramentar. No esta vez más indicarles que en caso faltaran a decir la verdad, incurrirán en el delito de percurio tipificado en el artículo 459 del Código Penal. ¿Jura ante Dios y por honor de los ciudadanos responder con la verdad las preguntas que se le formulen y a proporcionar toda la información que se le solicite por los diputados presentes en esta reunión? Habiendo sido juramentados en nombre de este artículo del mismo de Estado, les reiteramos la bienvenida. Pueden sentarse. Hola, muy buenos días. Esta es una citación que estoy conduciendo ya que como jefe bancada de la UNE hicimos la citación a las diferentes autoridades que están hoy aquí presentes. Sin embargo, esta citación es producto de un acuerdo, un consenso político de la oposición y nos acompañan diputados de varias bancadas, el diputado Bernardo Arevalo de la bancada de Semilla, bienvenido como diputado, jefe de bancada del partido Semilla, el diputado Walter Félix, jefe de bancada de URMG, bienvenido diputado. Nos acompañan también el diputado, la diputada jefa bancada de UINAC, Sonia Gutiérrez, y el diputado Batres, de bancada UINAC, bienvenidos diputados. También nos acompaña la diputada Evelyn Morataya, bienvenida diputada, y nos acompaña el diputado Oscar Ramírez, el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Nacional, el diputado, la diputada Karina Paz, de lista nacional de UNE, la diputada Samantha Figueroa, del Distrito de Sudamerango, de esta es una situación conjunta, ya me permiso. Esta es una situación conjunta, el objeto de esta situación, pues definitivamente son los hechos lamentables que se generaron el día 21 de noviembre. hay varios fallecidos, varias personas han perdido la vida por las acciones de las fuerzas de seguridad, hay varios jóvenes que fallecieron, entiendo que hasta este momento hay tres fallecidos, o dos, si no estoy mal, vamos a preguntar esos datos, hoy en la mañana miramos un dato de una joven que falleció por perdigones, vamos a confirmar la información, si es cierto, no es cierto, pero de alguna manera hay muerte de guatemaltecos, producto de las acciones de las fuerzas de seguridad, según entiendo, o de gente que está grave, herida, y es lo que vamos a indagar hoy. ¿Cuál fue la acción? A pesar de ciertas acciones del Procurador de los Derechos Humanos, no se cumplieron con esos amparos que otorgó la Corte de Constitucionalidad y que garantizaba el derecho de manifestación y de protesta del pueblo de Guatemala. Vimos una plaza abarrotada, manifestando en paz, protestando por la aprobación de un presupuesto en horas de la madrugada, pero protestando no solo por ellos, sino por una serie de hechos de corrupción que se vienen señalando en la administración del gobierno del señor Yamatey, un mal manejo de la pandemia, todos recordamos la frustración popular al ver a cientos de médicos que no les han pagado su salario, a ver cientos de enfermeras, de trabajadores de la salud que de manera heroica han combatido el coronavirus, pero que las autoridades de salud no han garantizado que cuenten con los medicamentos, con el equipo y que se les pague y eso aún a la fecha continúa. Hay alguna gente que aún a la fecha no ha recibido sus pagos como médicos, enfermeros o trabajadores de la salud y todos pudimos observar y acá y en otras bancadas que hoy nos acompañan será señalado reiteradas veces cómo han habido compras sobrevaloradas aprovechando los estados de calamidad especialmente en los temas de medicamentos, las pruebas de antígenos. Aquí hay una investigación en la Fiscalía contra la Corrupción porque hay una empresa que ha sido beneficiada con más de 60 millones y que ha comprado y le han adjudicado casi las compras del 90% de las pruebas de antígenos. igual la mala ejecución de los programas del bono familia, del bono economía informal, del bono de protección del empleo. Varios de los diputados que están acá, varias de las bancadas que están acá han señalado la infinidad de hechos de corrupción en cuanto a que gente que no debería haber cobrado los bonos los cobró. y así sucesivamente entre otros y a nuestro juicio el tema del presupuesto es lo que revienta la indignación popular lleva a estas manifestaciones y desafortunadamente usted ministro de gobernación no acata las resoluciones de la corte de constitucionalidad y el procurador de los derechos humanos y eso es lo que nos tiene hoy acá y citarlo usted a los jefes de la policía a los jefes del congreso no entendemos yo pude ver los videos estaba fuera del país pero veo los videos donde había policías apostados en varias puertas del congreso y se retiran pareciera que las puertas del congreso se abren desde adentro y pareciera que se facilitó la entrada para que quemara el hemiciclo del congreso o parte de las instalaciones del congreso y eso es lo que podemos observar muchos todos somos aquí diputados hemos visto las trancas que se le ponen a la puerta del congreso hemos visto los candados ya en el 2017 que se dio una cuestión similar muchos de los que estuvimos ahí y vimos las puertas del congreso viendo las guardadas con unas trancas inmensas con candados inmensos que a mí me parece muy sospechoso que ahora con una facilidad se abrieran las puertas del congreso la verdad es que es un tema a investigar y a deducir las responsabilidades si no hubo aquí la intención de culpar a los manifestantes y si no hubo acá la infiltración de gente para realizar esos hechos hay videos ministro de pickups llevando gente en particular bajándose a cuadras aledañas del congreso de la república ahí están los videos ahorita que vinimos en esta situación me los han mandado mire diputado y ahí hay videos hay chats de policías aquí tengo varios de policías que están celebrando que reprimieron que pisotearon al pueblo de Guatemala en las redes sociales y aquí vamos a ver los nombres de varios que me han estado mandando la información eso es inaceptable incluso famándose que les dieron órdenes de reprimir y de golpear a la población y de lanzar las bombas lagrimógenas al cuerpo para venir para golpearlo y eso es lo que nos están mandando videos fotos gracias a Dios estamos en esta época de las redes sociales y todo se sabe todo se filtra y aquí comienzan a llegar los videos las fotos del abuso de autoridad de la infiltración de gente de gente en particular llevada en las patrullas de videos donde se ve que los policías facilitan que se queme el congreso y que pareciera que desde adentro se abrieran las puertas eso es el motivo que nos trae de acá por eso estaba yo aquí usted citado ministro para pedir cuentas yo voy a dejar bienvenidos a todos a todos y todas yo empezaría por preguntarle al señor director general de la policía nacional civil el nombre del instrumento que ha desarrollado la institución para desarrollar los protocolos para establecer los protocolos de actuación de la fuerza pública en eventos como los que se vinieron el sábado recién pasado buenos días señor deputado definitivamente la policía nacional civil a través de la actitud de planificación estratégica elabora los protocolos de actuación policial en este caso pues tenemos el protocolo de actuación policial de reuniones y manifestaciones y en qué año quedó oficializado ese protocolo este está actualizado con fecha septiembre de 2020 ok cuando se autoriza no me estoy preguntando cuando se actualizó cuando se autorizó el primer protocolo de actuación bajo la lógica de la policía nacional civil señor deputado en este caso pues la policía nacional civil desde el año 1997 en el 97 no existía ese protocolo en el 97 nace la policía nacional civil cuando se crea ese protocolo por primera vez este protocolo se va se va actualizando constantemente señor deputado es un cúmulo entonces de información sistematizada a partir de evidencias y de validaciones con criterios y estándares internacionales ¿verdad? así es señor deputado ok y como este protocolo nos dice que se crea un primer círculo en los lugares que se han determinado que pueden haber manifestaciones ¿verdad? gente sin arma que lo primero que hace es que trata de contener la manifestación ¿es correcto? así es señor deputado ok y luego el segundo círculo que se llama núcleo de reserva ¿cuál es su función? este núcleo de reserva es cuando en el momento que actúa es cuando definitivamente la manifestación en algún momento dado se sale de control ok y usted diría que ese fue el protocolo que se empleó en el momento que hubo manifestación aquí afuera del congreso y que entraron a quemar en este momento en ese momento señor deputado este si o no es la respuesta director así es señor yo no vi actuar a la a la fuerza pública que estaba en el primer círculo tratando de contener te están los videos ¿sí? ¿en qué momento se determina que el primer círculo no podía contener y se activa el segundo círculo? ¿en ese sentido es el requerimiento de apoyo que pide el mando que está ¿a qué hora se vinieron a apostar aquí los manifestantes? se tiene un informe ya se lo elaboraron ¿a qué hora se vinieron a apostar? déjeme comentarle señor deputado que la información que tenemos es de manera preliminar porque no se ha finalizado el informe respectivo ¿a qué hora se vinieron a apostar aquí los manifestantes? de acuerdo a la información preliminar comienza a reunirse las personas aproximadamente desde las 13 horas ¿y a qué hora determinan ustedes que se está elevando el tono de la manifestación? de acuerdo a lo que nos refieren es a las 14 horas aproximadamente ¿y a qué hora entra a actuar el núcleo de reserva aquí en el municipio? en ese sentido había una unidad de fuerzas especiales en apoyo a los círculos de seguridad de acuerdo al protocolo ¿a qué hora entra a actuar el segundo círculo llamado núcleo de reserva aquí en el municipio del congreso? es a las 14 horas aproximadamente también señor señor director general del congreso para antes de las 12 de mediodía quiero una copia de todos los videos de seguridad de la parte interna y de la parte externa del edificio del congreso que mire director solo le recuerdo que estaba a jubilamento ese segundo círculo nunca entró a funcionar porque los dejaron actuar y los dejaron actuar con una simple razón tener la excusa perfecta para salir a reprimir eso fue lo que hicieron diputado Bernardo Arevalo me está pidiendo la palabra por favor diputado muchas gracias diputado Argueta en esta línea quisiera hacer una pregunta al señor director general de la policía nacional civil que por favor explique por qué en el momento en el que se hace la planificación táctica operativa para prepararse a esa manifestación no se establece una seguridad perimetral suficiente para evitar que los manifestantes llegaran hasta las puertas del Congreso de la República específicamente por el hecho de que dos días antes había tenido lugar disturbios en la esquina del Congreso de la República lo que hubiera hecho evidente la necesidad de establecer una vigilancia perimetral que evitara que los manifestantes se acercaran a las puertas del Congreso en una ciudad en donde es muy fácil establecer los bloqueos en las bocacalles de las esquinas resulta llama poderosamente la atención el hecho de que estando reunida la gente ya desde la UNA me mejor dicho que desde la noche anterior no se hubiera previsto la necesidad de bloquear el acceso de los manifestantes al Congreso de la República de una manera que hubiera hecho que cualquier tipo de roce hubiera tenido lugar a una o dos cuadras idealmente de la puerta del Congreso ahora o hay una grave deficiencia en la magnificación operativa en preparación a las manifestaciones o entonces hay un abandono de esa responsabilidad podría usted por favor decir así es señor diputado me permiso referirle que nosotros hemos recibido el expediente número 4068 de un 2020 de la Corte de Constitucionalidad en el cual nos refieren de que como institución policial debemos nosotros permitir el derecho a manifestar y que tenemos que tener las vías libres para que la gente se manifieste señor diputado gracias señor director general me está usted diciendo entonces que todas las veces que bloquean una calle están violando la constitución porque le puedo yo relatar simplemente de los últimos dos meses en el Congreso de la República el número de veces en que ustedes Policía Nacional Civil han bloqueado calles han bloqueado la circulación de la gente entonces uno lo entiende como parte de los preparativos porque eso no constituye una negativa al derecho a manifestar constituye una preparación para evitar que el derecho a manifestar que debe ser legítimamente ejercido por la población se genere algún tipo de daños entonces pero usted me cita y me dice que no lo hace porque la Corte de Constitucionalidad se lo ordena entonces está usted violando la Corte de Constitucionalidad en todas las meses anteriores esto es un requerimiento de la Procuraduría de Derechos Humanos señor tuvimos comunicación con el señor procurador inclusive con él vimos esto de que se tenía que dejar la ley de la promoción para que se manifestara procurador buenos días muchas gracias señor diputado señor diputado señor diputado señores diputados señores funcionarios citados como Procuraduría de Derechos Humanos planteé un amparo que fue recelto de forma favorable se trató el amparo provisional donde se indica claramente que la sociedad de negociación deberá o estar necesarias para proteger los derechos de los habitantes que puedan resultar violados pero pasó todo lo contrario se ordena a la fuerza pública observar los derechos que atañen a la relación de mantenimiento del público y la seguridad ciudadana para dicho efecto la abogada debe denunciar a Catán de inmediato los razones es decir estamos evidentemente ante una violación de una resolución de la corte de constitucionalidad en tal razón yo mismo ese sábado presenté la debida ejecución pidiendo que se certifique lo conducente y también con el paro con el fundamento de la ley de la paro la institución del señor ministro de gobernación y del director de la policía nacional civil vamos a estar esperando eso muy concretamente señor diputado gracias gracias muy buenos días presidente de esta sesión y de igual manera diputados diputadas que nos acompañamos y demás funcionarios a mi no me queda claro en relación a como fue el suceso de como es que se incendia parte de la infraestructura del Congreso de la República si ya hay un protocolo establecido que era lo que ustedes nos indicaban que fue lo que sucedió exactamente en relación a que hayan según la versión que ustedes manejan hayan ingresado porque en las imágenes que hemos encontrado en las redes sociales fotografías que hemos visto no es nada coherente que hayan entrado ingresado personas sino que al contrario desde adentro ya había intenciones de que se iba a prender fuego en alguna zona las imágenes son claras las fotografías son claras a mi me quedan dos cosas o es intencional lo que pudo haber ocurrido en ese momento o descuida que es lo que pasó explíquenos señor director sobre este suceso en ese sentido señora diputada me permito manifestarle que ahorita en este momento pues ya el ministerio público tiene la investigación para su cargo si hay o no responsabilidad directa de policía nacional civil o en caso de otras personas que lo hayan me está pidiendo la palabra me la pregunto nos estamos yo no la estoy preguntando si ya se están dando investigaciones eso ya lo sabemos ya sabemos que hay investigaciones de hecho está coordonado el área donde se incendió pero de acuerdo a su mandato que fue lo que pasó explíquenme que pasó ahí en ese momento yo necesito una explicación sí señora diputada en este caso en este momento yo me veo como me vería como puede ser parte por eso es de que la investigación la está desarrollando el ministerio público no le puedo vertir una opinión en este momento propia porque en ese sentido ya el ministerio público está está tomando el grado ¿qué orden le dio a usted directo? o no hubo ninguna orden en el partido si no hubo ninguna orden es porque hay responsabilidad de su señora diputada déjeme comentarle de que las instrucciones es en línea jerárquica y las instrucciones fueron dadas a través de la orden de servicio elaborada en la cual está desarrollada por la subvención general de operaciones entonces ahí están las funciones específicas de cada unidad para las misiones que tienen contempladas en los casos de las diferentes manifestaciones o sea que no hubo orden ¿quién ordenó? ¿o no hubo alguien que ordenara y por eso es que sucedió esto? ¿o quién ordenó? en cada en cada lugar donde se coloca el ministerio de policía para el guardo de de alguna de algún de algún patrimonio en este en este caso hay un responsable directo diputada por atrás por favor solo para completar es que el señor director no quiere dar la información la diputada aquí le está preguntando quién dio la orden usted sí sabe quién dio la orden tiene que decirlo señor director por favor hable claro no aquí usted estaba puramente se le dijo que iba a colaborar toda la información que se le requiriera diga usted cuál es ese orden jerárquico que usted está mencionando y a quién le correspondió dar la orden en el momento de que entró a toda la policía en este sentido yo le escribo la instrucción de parte de la Corte Constitucional y al señor diputado se está yendo por otro lado director regrese y conteste concretamente la pregunta que le están formulando sí por favor sí señor diputado así es la línea nosotros la desarrollamos a través de eso y nosotros diputada diputada puede volverle a preguntar tal vez no le quedó clara la pregunta al director y por eso se está yendo por otro lado lo que necesito que me informe el señor director ante los sucesos que atraecieron en ese momento del incendio quién dio la orden en ese momento para que o de la intervención de la PNC hubo orden quién lo dio señora diputada en este sentido este se activa el protocolo el protocolo sí pero no se activa automáticamente de aquí esto es una instrucción él dio la instrucción este es de acuerdo en este caso sería el jefe de turno de la comisaría ok diga el nombre del jefe de turno de la comisaría ese es su comisario Palmas nombre completo de su comisario por favor voy a ampliar esa solo voy a consultar para tener el nombre completo para no darle datos cuándo solo tiene el protocolo haga la llamada que tenga que hacer y me da el nombre vamos a esperar que el señor director consiga la información que nos tiene que traer está el subdirector de la policía presente para no darle señor diputado, el nombre es comisario Ángel Ernesto Vártel Maldonado Vargas Maldonado Ángel Ernesto Vargas Maldonado En ese momento, por ser fin de semana de turno, él está encargado de la comisaría es un complemento a eso nada más para que el señor director nos nos diga cuál fue la orden que dio el encargado de la comisaría qué orden fue la que dio en ese momento cuando se rompe el primer anillo de seguridad él de acuerdo al protocolo tiene que coordinar con el jefe de fuerzas especiales y el núcleo de reservas mire, mire director el núcleo de reservas usted sabe perfectamente que no funciona así, tiene que estar apostado a no más de 200 metros en un lugar no visible y actúa en proporcionalidad ese es el protocolo no me venga a hablar cuentos usted sabe que yo conozco el tema no me venga a hablar cuentos a esta reunión por favor respétenlos para que nosotros lo respetemos ¿dónde estaba apostado el núcleo de reserva? de acuerdo a lo que nosotros tuvimos conocimiento está sobre la 12 calle señor diputado 12 calle 12 avenida ok no me venga a hablar cuentos por favor eso si no se lo voy a permitir diputada Morataya por favor muy buenos días autoridades del ministerio de gobernación compañeros y compañeras diputadas y diputados antes de hacer mi pregunta al director de la policía nacional civil quisiera que ustedes tanto los medios de comunicación como ustedes autoridades de gobernación se den cuenta cuáles y quiénes son los diputados y diputadas que estamos aquí y somos los diputados de la oposición somos los únicos que estamos interesados en llevarle a la población la información de lo que sucedió el sábado 21 en la plaza esto tiene que quedar muy claro porque en esa plaza hubo represión a la población hubo violencia a la población que estaba ahí presente manifestando y en este sentido señor director quisiera preguntarle cuántos elementos había el jueves 19 rodeando el congreso de la república y cuántos elementos dispusieron para el sábado 21 ese despliegue que tuvieron de elementos que lanzaban bombas lacrimógenas en la plaza mientras la población manifestaba señora diputada en este momento tampoco le quiero mentir no tengo el dato exacto de los días jueves pero el día sábado estábamos aproximadamente con un número de dos mil sesenta y ocho agentes de policía los cuales están distribuidos en diferentes puntos cuando caminaba yo fui a manifestar a la plaza señor director y fui una de las personas que salió corriendo cuando lanzaban bombas lacrimógenas cuando pasaba caminando por casa presidencial había muchos elementos de la policía nacional cuidando casa presidencial había muchos elementos cuidando palacio nacional cuántos elementos había ese día cuidando el congreso de la república mientras pretendían este incendio mientras pretendían deslegitimar a la protesta y a la población que estaba en la plaza protestando señor señora diputada el número que se tiene de conocimiento es un número aproximado de seiscientos setenta y siete agentes de policía los cuales se dividieron en dos grupos porque los corrones de seguridad se implementaron a partir de las cinco de la mañana ¿y dónde estaban esos policías cuando supuestamente estaban incendiando el congreso de la república si eran tantos elementos seiscientos? eso le comento señora diputada esos seiscientos setenta y siete están reflejados en dos grupos ¿verdad? en ese momento se descubre lo que es la novena avenida y se descubre lo que es la octava avenida usualmente ¿y por qué perdón ¿por qué había fuerzas especiales adentro del congreso? el protocolo como lo lo refirió el señor diputado en este caso pues se tiene aprecio y se tiene en un lugar donde no sea visible y el partido del congreso de la república en ese momento era un lugar no visible para para poderlo tener ayuda usted me acaba de decir que el núcleo de reserva estaba acostado sobre la 12 calle eso fue lo que usted dijo aquí bajo juramento señor director y no se lo voy a negar señor diputado y estaba fuerza especial aquí adentro como núcleo de reserva del congreso lo que acaba de decir y estando el núcleo de reserva dentro del congreso de todas maneras ingresaron en unas puertas que en la vida ninguna manifestación había podido irrumpir abrieron a pesar de esos candados que son enormes le prendieron fuego ala de verdad director de verdad director usted solito acaba de evidenciar lo que todos olfateábamos ya esto fue un burdo montaje para tener la excusa para salir a reprimir a la gente porque fueron a tirar bombas lacrimógenas al parque central señor diputado este esta información se está recopilando pero en ningún momento se ha girado la instrucción de que se tienen bombas a lo que el parque o la plaza de la costa yo les voy a enseñar un video un momento como se ve como la gente va huyendo de la fuerza especial del núcleo de reserva el núcleo de reserva aquí en la séptima avenida y y que es novena calle hacen el alto hacen formación y a pesar de que no hay choque empiezan a tirar bombas lacrimógenas no solo en contra de la gente que habían salido huyendo de ellas sino que las tiran hacia el centro de la parte de la plaza central donde había gente que no tiene nada que ver en un ratito viene el video y va a quedar evidenciado si y usted sabe perfectamente bien que eso no es parte del protocolo ustedes salieron a buscar el choque voy a hacerle la pregunta concreta y espero su respuesta franca porque de todas maneras aquí vamos a desenmarañar este asunto usted recibió orden de salir a reprimir a los manifestantes obviando el valor democrático que la seguridad pública de este país tiene compromiso internacional de cumplir no señor diputado ok estaba oscuramente y esto no va a parar aquí tengo pedida la palabra por la diputada Samantha Samayoa por la diputada Karina después por el diputado Eduardo Dávila Walter y Bernardo gracias diputados muy buenos días a cada uno de los presentes como bien lo manifestó la diputada Morataya que con mucho respeto mencionó su nombre habíamos varios diputados dentro de la población que estaba manifestando en la plaza el día sábado señores funcionarios mi pregunta es ¿cuál es el protocolo para que ustedes inicien a tirar gas lagrimógeno hacia la población guatemalteca que estaba manifestando? ¿por qué? dos personas salieron heridas de por producto de esos gas lagrimógenos directo personas que perdieron la vista personas que hoy se están debatiendo entre la vida y la muerte señores funcionarios señor director uno ¿quién dio la orden de disparar? con gana lagrimógeno y dos ¿cuál es el protocolo que ustedes utilizan? porque hasta donde yo sé lo que se busca es dispersar a la población no herirla y mucho menos herirla de la edad y como decía el señor diputado Carlos Barreda hay un fallecido un fallecido producto y están los videos entonces quisiera saber cuál fue el protocolo que ustedes utilizaron para poder arremetir en contra de la población Huerta-Malteca y quisiera saber por qué el palacio estaba acordonado alrededor y el Congreso de la República no está bien que usted se base en lo que establece la resolución de la Corte de Constitucionalidad que no permitían bloquear las calles pero por qué no estaba acordonado el Congreso de la República ¿quién le dio la orden a usted? usted decía que sobre usted hay un superior jerárquico ¿quién es? ¿quién es el nombre en este momento señor director? en ese sentido la instrucción que se dio de parte del superior es de que mantengamos el orden hay documentos que amparan esto la instrucción que se da debido a los derechos humanos señora diputada ¿verdad? reprimir periodistas es acorde a los derechos humanos entonces esos son casos de que en algún momento dado señor diputado ya se están dirigida la solicitud de investigación hacia la inspectoría general si hubo ese abuso de autoridad también le puedo dar el video si quiere bueno director de la policía hay periodistas golpeados todos vimos las fotografías vimos los videos de periodistas que haciendo su trabajo tomando fotos fueron agredidos ¿quién dio esas órdenes? de parte de dirección de policía en ningún momento se dio ninguna instrucción hay vehículos embestidos una patrulla embestió un vehículo lo destrozó se huyó la patrulla ¿tiene identificada esa patrulla? está en la información para el final que se la vamos a hacer llegar señor diputado con todo respeto tenemos identificada ahí la patrulla ¿qué va a hacer usted? en contra de los elementos que embestieron un vehículo particular golpearon a la familia que iba adentro y se huyeron ¿qué medidas corresponden? en este caso ya fueron capturados ya fueron detenidos en este caso señor diputado ya la investigación la tiene la inspectoría general ¿qué va a hacer con los policías que agredieron a periodistas? que los videos están ahí presentes donde los agredieron los va a detener ya están detenidos con todo respeto señor diputado esa no es función mía de detener en este caso es función es la gracia ahí están los videos está todo documentado es función del ministerio público jefe de la policía dio usted órdenes para disparar las bombas lagrimógenas a cuerpo ese es el protocolo dispararlas al cuerpo a los manifestantes en mi caso en mi caso como director general de la policía en ningún momento de esa orden mire es el protocolo para disparar al cuerpo a la gente no señor diputado es protocolo dispararle a la cara negativo señor diputado mire en Chile hay una investigación porque hay cientos de jóvenes que perdieron los ojos por una práctica que creo que el ministro la conoce muy bien porque recibió instrucción en Chile de los carabineros seguramente el ministro dio esa orden a disparar al cuerpo no señor diputado entonces porque tenemos dos o tres heridos que perdieron los ojos yo le pediría señor diputado de que dijemos que se desarrolle la investigación a través ¿qué vamos a hacer contra esa gente que disparó con un arma directo a cuerpo a la cara de los manifestantes para que perdieran los ojos eso pasó ya en Chile en las manifestaciones de hace un año aproximadamente y pareciera que es la misma estrategia el mismo manual la misma orientación y táctica que ustedes están haciendo ¿qué va a hacer con los agentes que dispararon un arma para bombas negrimógenas contra el cuerpo de manifestantes? señor diputado al momento al momento que ya se tenga esclarecida la investigación ¿quién dio esa orden? le vuelvo a repetir que en caso de dirección general de policía no se dio la orden ¿verdad? esos son los temas que hay acá hay patrullas que llevaron gente civil y la fueron a descargar cerca del congreso ¿qué patrullas usted dio órdenes para que oficiales vestidos de civil se infiltraran en la manifestación? ¿por qué hay pick-ups cargando gente civil que parecen agentes de seguridad descargando a esos civiles en calles hay videos hay fotos pues en este caso vamos a seguir la línea de investigación ¿se ha buscado requerimiento al ministerio público para que si hay alguna responsabilidad de mandos que dieron esa instrucción? es que mire jefe de la policía hay golpeados periodistas hay ciertas de gentes detenidas que estaban haciendo su trabajo periodístico o filmando o documentando lo que estaba sucediendo hay ataque directo contra población desarmada con bombas lagrimógenas tiradas a cuerpo hay patrullas envistiendo vehículos hay patrullas llevando personal de civil a infiltrarse en la manifestación tiene usted un cordón policial enorme alrededor de casa presidencial todos lo vimos incluso bloqueado en casa presidencial cerca del palacio y desprotegido totalmente el congreso que eso es lo que vimos todos por un lado la casa presidencial resguardada el palacio el congreso yo no veo hay 600 policías disculpenme ahí están los videos habrán 15 20 policías en cada parte que se van quitando poco a poco y dejando que destruyan las ventanas del congreso dejando que le prendan fuego a las ventanas esos videos están ahí y usted tenía un grupo de fuerzas especiales adentro del congreso ¿qué hizo ese grupo de fuerzas especiales? ¿por qué no se movilizó la puerta? o fueron los que fueron a abrir la puerta en ese momento el grupo de fuerzas especiales se dirigió al lugar señor diputado usted nos dijo que estaban adentro hace unos minutos nos dijo estaban aquí adentro acostados y otros en la 12 calle y 12 avenida los que estaban aquí adentro ¿por qué no accionar? ¿y por qué estaban adentro? ¿quién dio la autorización? en este caso señor diputado los compañeros de la fuerza especiales estaban en el parqueo estaban en este parqueo y hacen su ingreso por esta por esta área de este calle nosotros conocemos cómo se conecta este parqueo y llega usted a la puerta principal del congreso ¿por qué ellos no resguardaron el congreso? ¿o fueron ellos los que fueron a abrir la puerta? es lo mismo que se refiere en el protocolo señor diputado pues están aquí adentro del congreso ¿cuántos habían adentro y quién era el jefe amando adentro acá del congreso? en este caso los agentes de fuerzas especiales se dirigen ahí ¿cuántos habían acá adentro y quién era el jefe? había un aproximado de 36 elementos señor que son los que están con escudos cascos todos son esos de negro brincones ahí están todavía en el parque ¿para qué te cuentes pues? ellos mismos abrieron la puerta y quemaron el congreso ¿quién era el jefe? está aquí ¿por qué no me lo manda a llamar? si aquí está ahorita me lo manda a llamar porque ahí está en el parque mándalo ahorita a llamar y que venga acá aquí adentro del parque lo queremos interrogar al jefe de fuerzas especiales que estaba aquí adentro del congreso me lo llama ahorita en este momento señor diputado en este caso son diferentes miembros que tienen un mando jefe de seguridad del congreso ¿cuántos entraron al congreso policías? ¿cuántos estaban aquí adentro? ¿quién era el jefe? eran 40 integrantes de la unidad de fuerzas especiales diputado ¿quién era el jefe? es el oficial oficial de policía Eddie López Eddie López bueno y a la señora Eddie López que está acá en este momento que se haga presente vamos a verificar si se encuentra acá señor diputado porque eso nos dijo jefe de seguridad ¿desde cuándo ¿desde cuándo estaban ellos adentro del congreso? ¿desde un día antes? desde el día ingresaron el día sábado por la mañana por la mañana o sea desde el día sábado por la mañana había un contingente de 40 policías de fuerzas especiales adentro del congreso señores diputados con los guatemales y no hicieron nada usted los llamó les habló les dijo que estaban entrando al congreso tenía el teléfono de Eddie López es correcto incluso yo estaba aquí adentro señor diputado ¿y por qué no hicieron nada? hay un protocolo tanto de ¿cuál protocolo se están entrando a quemar y por cuántos policías estaban enfrente de las puertas del congreso? si me permite explicarle jefe de seguridad ¿cuántos policías estaban enfrente de las puertas del congreso? ignoro ese dato no es mi función ¿no sabía cuántos estaban en el perímetro del congreso? no lo sabía no es mi función ¿desde cuándo estaban acá los policías afuera y adentro? han estado a lo largo de la semana cubriendo las diferentes actividades correcto refuerzan la seguridad perimetral y se reforzó con fuerzas especiales adentro ¿cuánto le tardo yo de moverme de la puerta del parqueo para la puerta principal? dos minutos y mucho tres minutos si quiere lo hacemos si nosotros aquí nos mantenemos siempre conocemos el congreso yo no entiendo cómo es posible que no hayan accionado que no hayan reaccionado ¿cuántos manifestantes entraron al congreso? la jefe de seguridad ¿cuántos manifestantes entraron al congreso? el dato no lo tengo se revisan los videos aproximadamente a los dos minutos que se empieza a incendiar la esquina del extremo del congreso el humo llena los pasillos eso se ve en los videos si pero eso pasó después de que entraron ¿cuántos se ingresaron? bueno ¿sabe qué? ¿cuántos logró determinar a partir de los videos que reservó? aproximadamente unas 20 personas 20 personas la mitad de lo que la fuerza de reserva dentro del congreso director de la PNC ¿qué debe suceder? para que se active ese protocolo porque evidentemente aquí algo falló en este caso aunque no haya nacido nuestra nuestra función señor diputado señor diputado a lo que yo me quiero referir en este caso es de que este hubiera sido un daño mayor en algún momento dado lanzar bombas lacrimógenas de adentro para afuera una y lo otro señor diputado de acuerdo a los videos que ya se están desarrollando en redes fuerzas especiales lo que hace en ese momento ya cuando se cuando se ve que se está quemando el incendio lo que hacen es ayudar a pagar el fuego señor diputado ministro de gobernación señor director es una verdadera vergüenza y pena las respuestas que estamos recibiendo porque imagínese lo que estará sintiendo las víctimas ahorita de las bombas lacrimógenas que ustedes lanzaron en la plaza había elementos adentro del congreso usted lo dijo había 600 elementos disponibles para cuidar el congreso de la república pero nadie pudo contener el supuesto vandalismo con que incendiaron el congreso señor ministro de gobernación que puede decirnos usted de todo esto como la máxima autoridad del ministerio muchas gracias señores diputados gracias por la oportunidad de poder explicar y hacer los planteamientos de acuerdo a lo que establece la legislación guatemalteca en virtud de las acciones pues se generaron los protocolos de alguna forma el direccionamiento tiene una escalada en el orden jerármico y policía nacional civil y en ese sentido pues fueron apegados a ley y por supuesto hay hechos lamentables de los cuales hay que hacer investigaciones la policía nacional civil es el ente que genera o auxiliar del ministerio público y el ministerio público es el encargado de la persecución penal y en virtud de ese caso pues también se activaron algunas unidades como la inspectoría general de la policía nacional civil para que pueda hacer las evaluaciones del caso deducir las responsabilidades y pues determinar los actores responsables de cualquier circunstancia en pocas palabras lo que dice que es una institución genástica y entonces ya ellos pusieron estar esperando que se ativen los mecanismos que la ley establece para la investigación eso en pocas palabras porque diputado David estaba subiendo la palabra por favor buenos días a todos y a todos gracias señores diputados por esta reunión en la que estamos conociendo cómo se dieron las situaciones el día sábado por demás lamentables dos personas pierden el ojo izquierdo yo también estaba manifestando en la plaza de las niñas ese día cuando veo y lo tengo documentado en lo que viene el video si quieren los voy a postar este cómo lanzan bombas lacrimógenas de la séptima dormida para que tratara de llegar a la tarima que estaba ubicada en plaza central esto es lamentable había niños había personas de la tercera edad la gente corrió para donde pudo y este preocupante porque allá hay daños obviamente materiales ojos perdidos gente lastimada capturas por demás indebidas y también tengo otro video donde una persona venía caminando de trabajar del antiguo guatemala y tengo nota allá donde trabaja y a las 8 de la mañana fue manguereado en la sexta avenida y 12 calle pencaseado y subido a una patrulla ya venía de trabajar entonces ¿de qué protocolos estamos hablando? ¿quién es su jefe director? señor director general nosotros estamos basados en una escala señor ¿quién es? en este caso de acuerdo a la línea jerárquica que es el ministro ¿su jefe le dio a usted las órdenes para que agredieran a la gente? no señor doctor ¿por qué tanta gente herida lastimada gente que perdió los ojos ¿quién le dio a usted la orden entonces? ya que si no fue el que quiso por muchísimo tiempo llegara a ser ministro de gobernación y que es claro por todo de que estaba haciendo lo que fuera posible y al parecer la primer muestra de fuerza la da un día antes con las manifestaciones que estaban frente al congreso cuando llegan a reprimir a jóvenes porque ahí sí pudimos ver todos que llegaron muy rápido los anticotiles y eran como 20 patocos pues que estaban quemando llantas aquí afuera ¿usted se graduó señor gente y rocael reyes y manifiesta que usted va a ser de mano dura este día cuando le echan las fuerzas de seguridad a los jóvenes que estaban manifestando era una muestra para decirle al señor presidente mire yo sí le voy a responder cachimbeando a la gente gracias señor diputado y yo actúo conforme a la ley señor diputado la ley entonces sería pencasear a la gente agredirla tirar bomba lacrimógena estimar niños ancianos mujeres así es como ustedes están ordenando que tú en contra de la sociedad civil señor ministro soy abogado y notario señor diputado no le estoy preguntando a su cargo le estoy preguntando si usted está ahí para agredir a la gente ubíquese lo que le estoy preguntando y me va a responder lo que le estoy preguntando no se le dé la gana de contestarme soy abogado soy abogado y notario señor diputado y respeto a la ley y la ley para usted pencasear gente para que dormí con el presidente entendiendo que usted todo el tiempo quería ese puesto y que lo intentó por cualquier medio al parecer lo logró de esta manera violenta reprimen a la gente agreden a la gente usted usted es abogado y notario según usted eso le da derecho que sin ya la mente no señor diputado eso puede si miren me dijo usted dio declaraciones categorizadas llamando terroristas a las personas que daban por eso si señor diputado basado en la ley definame que es un acto terrorista y quien es un terrorista y en que ley si porque el código penal no tiene a ver cuéntenme a ver mientras subite usted la ley solo le quiero recordar a todos los compañeros que esa es la categoría que le cuelgan a aquel que quieren definir como enemigo del estado y que lo quieren acabar y esa ha sido la historia de sangre de este país gente irresponsable que llama cualquiera que sale a protestar terrorista para después matar esa es la historia triste de este país en base a que ley a ver definame terrorismo según el artículo 391 señor diputado comete el delito de terrorismo y con finalidad alterar el orden constitucional ok paremos ahí en que momento se pretendió alterar el orden constitucional porque es el primer supuesto si me deja avanzar no no lo va a dejar avanzar usted va a responder conforme yo le vaya preguntando y de la manera en que yo le vaya preguntando ok usted viene para responder las preguntas del congreso no para decir lo que se le dé la gana en que manera se estaba intentando violentar el orden constitucional romper el orden constitucional en esa manifestación en el hecho de alterar y quemar el congreso de la república y eso es como explíqueme como altera el diseño institucional del estado de Guatemala usted es abogado a ver explíqueme como eso altera el diseño institucional dibujado en la constitución política de la república señor diputado aparte de no usted dijo que alzaba que eran terroristas y el supuesto que le dio primero es que intentan subestir el orden que intentan alterar el orden constitucional a ver como eso que pasó atenta en contra del diseño institucional dibujado en la constitución política de la república de Guatemala ejecutar el acto de violencia atentar y controlar la vida o la integridad humana propiedad o infraestructura o quien con las mismas finales ejecutar actos incendios o a causar estrabos o desastres para su padre ¿cuál es el primer supuesto? usted sabe que tiene que interpretarlo de manera integral entonces el primer supuesto es la alteración del orden constitucional ¿cómo intentaron ellos cuál es el atentado en contra del orden constitucional? la alteración del orden público del estado señor diputado por favor diputado Mario muchas gracias pero esto me parece profundamente grave la alteración del orden público se ve en el momento en el que hay cualquier manifestación en cualquier esquina del estado si el estado va a operar a partir de la definición de que cualquier alteración del orden público constituye un acto terrorista lo que está haciendo es criminalizando la protesta social esto va mucho más allá de los problemas que tenemos planteados alrededor de las violaciones que se han dado a los derechos humanos en el marco de la represión de este fin de semana esto constituye un planteamiento claramente autoritario alrededor de la interpretación del uso de la fuerza cuando no existe es y me imagino que usted siendo un oficial formado además en escuelas que es abogado de notar y formado en escuelas entiende cuáles son las características de la protesta social en cualquier contexto y entiende que la protesta social tiene este tipo de manifestaciones eso aquí en Guatemala en Chile en Estados Unidos en Francia pero un estado democrático lo que hace es interpretar y contener esa violencia y no interpretarla como un acto que por sí solo constituye un atentado destinado a alterar el orden constitucional esa interpretación es la más grave que hay detrás de los actos de este fin de semana y de la forma como actuó la Policía Nacional Civil respóndeme una pregunta cuál es el objeto último cuál es el fin de las fuerzas de seguridad pública proteger a las instituciones del Estado o proteger a la persona humana si no me puede responder esa silencia estamos podidos diputada Marina Paz por favor olvídese ya quedó evidenciado su nivel ha sido revelado en toda su dimensión se le peló el cobre por favor muchas gracias estimados diputados funcionarios prensa buenos días buenas tardes vean sinceramente que ha evidenciado que el señor director de la Policía Nacional es un opresor que ha evidenciado que el señor ministro de Gobernación es un opresor pero antes que nada que el señor presidente constitucional de la República de Guatemala es un opresor de los derechos y las libertades del pueblo de Guatemala que estaba manifestando en paz en la plaza y eso hay videos por todos lados se tiran bombas en el parque cuando el incidente fue acá dos horas antes habían 600 policías según el director 40 antimotivas aquí adentro y dejaron hemos tenido peores manifestaciones acá con mucha gente afuera y ustedes no hicieron nada ustedes han venido a oprimir a la población y eso no se vale y saben que ni siquiera el general Otto Pérez Molina ni Ríos no mandaron a oprimir a la población y ese es el problema ustedes se van a convertir que en esas personas opresoras y ese es el problema que ustedes van a terminar presos por oprimir las libertades de los guatemaltecos y aquí aquí estamos viendo por favor Oscar ahí puede repesame mire usted como la población va huyendo de la fuerza pública no hay un choque no hay una confrontación dan bien bien y muy bien usted va a ver más adelante como el grupo de la reserva hace un alto se forma y sin que exista confrontación empieza a retirar las bombas lacrimógenas necesita más evidencia esto es clara evidencia de que no siguieron el protocolo si lo fueron ustedes a chocar con la gente fueron ustedes a provocar a la gente ahí está ahí se están formando la gente ya se rechegó no hay choque querí que se aceleran las bombas ahí fue la primera bomba ¿y las bombas se aceleran las bombas? ¿con qué sentido? ¿quién quería? eso es sumamente delicado y además va a tener consecuencias internacionales afortunadamente el nuevo presidente pidió que se equipara la Carta Democrática de la OEA porque como le han construido escenarios conspirativos que existen fuerzas antideocráticas que lo quieren derrocar entonces le hace clic clic y salen con gorilas como Henry el ministro a reprimir a Henry gorila eso es lo que es usted ¿no? es un bromo ¿vale? ¿bien? la formación es ese evidente se pone y empieza a atacar soltero por donde están todas las están tirando a todos lados la gente está viviendo y ellos siguen disparando la bomba la que muere si se supone si se supone que cuando ya se logró reducir el nivel de extensión en la protesta la fuerza pública lo que hace es replegarse que marchos se ven que marchos se ven que marchos y eso es un delito señores funcionarios únicamente mujeres policías pueden detener a mujeres lo que ustedes hicieron es una ilegalidad que marchos que marchos que marchos que marchos porque no se cobran mire a los terroristas que ha armado con fusiles de asalto mire a ese gran terrorista era quien perderlo a la mujer volviendo a la mujer machos ministro el orden de la mujer ahora lo están muriendo que les están muriendo eso es un chile es un chile 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 Así es como cumple la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que les ordena garantizar el derecho a la manifestación de los ciudadanos. Bien cumplido, bien cumplido. Hay una referencia a la CC cuando les dio la instrucción. Ahí estaba el riesgo, estaba la alteración a los del público seguramente. El diputado, al final de cuentas, ese es su protocolo de orden jerárquico, lo que le lleva es al señor ministro de Gobernación. Así que al final de cuentas, hay un amor recibido de órdenes. Ustedes dos son o no responsables. Señor ministro de Gobernación, con todo esto que estamos viendo y que ya vivimos, los que incluso estuvimos en la plaza. Usted cree que está cumpliendo con lo que establece la literal N del artículo 36 del decreto 114-97 del Congreso de la República. Y si es así, ¿en dónde estaba usted el sábado 21? ¿Y cuáles fueron las órdenes que usted dio? De acuerdo al requerimiento de la Corte de Constitucionalidad, se instruyó a la Dirección de la Policía Nacional Civil a actuar conforme a la ley, conforme a derechos y apegado al tema de derechos humanos. Así lo podemos ver. Esa otra pregunta es que, señor ministro, con todo respeto. Mi pregunta es si usted está cumpliendo con lo que establece la literal N del artículo 36 del decreto 114-97 del Congreso de la República, que estoy seguro que como ministro de Gobernación conoce, como abogado. Conducir los cuerpos de seguridad pública del gobierno. Eso hizo el sábado 21. Se preestableció un plan de parte de Policía Nacional Civil y se ejecutaron las acciones de acuerdo a lo que se dio la instrucción. Si en un momento determinado de estas acciones las personas no cumplieron la responsabilidad, se tendrán que hacer las investigaciones y deducir con las responsabilidades. Vamos a ver, tengo pedida la palabra en el siguiente orden. Está el diputado Nush, ya está la diputada Barrea, el... Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que yo soy? Bueno, empezamos con Nush. Vamos a ver. ¿Ya había estado buena? Sí, ¿no? ¿Están ganando de Ibaió? No, disculpando. Disculpando. Bueno, ¿saben lo que han ganado de Ibaió? Gracias. Bueno, muchas gracias, colegas, señores funcionarios. Vean. Es doloroso lo que pasó y la falta de conducción que tuvieron las fuerzas de seguridad. Mi pregunta va en lo siguiente, señores responsables, y le voy a decir al señor ministro de Gobernación, y al señor director de la policía. Las manifestaciones van a seguir y van a seguir por los responsables de las instituciones del Estado. Y, oígase bien, la misma junta directiva del Congreso no tuvo la posición más conciliadora cuando, a criterio de ellos y de manera ilegal, suspendió el decreto que fue el detonante. Calificaron las manifestaciones de una forma similar a la que los funcionarios las están calificando. Las manifestaciones van a seguir. La pregunta directa es cómo las van a seguir con los mismos métodos, porque de seguir con los mismos métodos lo que están propiciando es una guerra civil. La gente, cuando es atacada, la gente se defiende. ¿No crean ustedes que cuando la gente venga ahora, va a venir dispuesta a manifestar y a decir, aquí están mis ojos, aquí está mi cara, dispárenme? Y seguro que la formación que tiene la gente que hoy está conduciendo el aparato represivo del Estado, viene de una formación de las más retrógradas en relación al combate a la protesta social. Viene de Chile, viene de los carabineros, viene de gente que tuvo que formar esa estructura para defender un sistema económico obsoleto. Y al señor responsable de la seguridad del Congreso, aquí roban oficinas, aquí, aquí usted no actúa. Y roban oficinas de la oposición, eso que quede bien claro. Yo les digo a ustedes, colegas diputados, junta directiva, no es el jefe del señor, todos somos jefes del señor. Y ante esta actitud que se dio en alianza con las fuerzas de seguridad, lo mínimo que debería hacer es ser honesto y presentar su renuncia, porque no actuó protegiendo de una manera sistemática las instalaciones del Congreso y permitió que esta patraña se montara. Entonces, señores de las fuerzas de seguridad, señor director de la policía, señor ministro de Gobernación, acá lo emplazamos para que nos diga cómo van a enfrentar, cómo van a resguardar la vida en las futuras manifestaciones, porque de que vienen, vienen más. Gracias, compañero diputado. Diputado Walter Félix, ministro, le ha preguntado al diputado Lush cuál va a ser la actitud del ministro de Gobernación respecto a las manifestaciones que están convocadas. Conforme a derecho, señor diputado. ¿Cuál va a ser la actitud del ministro de Gobernación? Bueno, señor ministro y señor director de la Policía, funcionarios acá presentes, yo creo que valdría la pena que repasaran un poquito la historia reciente del país. Actuaciones como las que ustedes están teniendo y como lo que vimos en los videos fueron el detonante para el inicio de lo que después fue un enfrentamiento armado interno en Guatemala. ¿Cuándo? El presidente, para detener a quienes manifestaban en contra de los males que estaban cometiendo, como lo están haciendo ahora otra vez. ¿El origen de todo eso dónde está? ¿Por qué hubieron manifestaciones? Preguntémonos quiénes son los causantes de provocar las manifestaciones. El último hecho, la gota que levantó el bajo, fue una aprobación arrematada, apresurada, estropeada, pisoteando nuestros derechos de muchas bancadas en el Congreso de la República, de la ley del presupuesto, del decreto ley, que ahora, de manera ilegal, vuelven a responder. Ya actuaron de una manera incorrecta y siguen haciéndolo. Esos son los que están rompiendo el orden constitucional. Esos son los terroristas. Esos son. Y ustedes les están sirviendo a ellos. Generan este tipo de situaciones. Y después, para contener la molestia, el descontento de la población, entonces sacan a las fuerzas de seguridad. Y ustedes, que son los jefes, nos vienen a decir que ustedes no dieron las órdenes de reprimir, de tirar bombas lagrimógenas, de arrastrar mujeres, de sacar de los ojos a los manifestantes. Entonces, ¿quién dio las órdenes? Yo, el director de la policía, aquí había 40 miembros del pelotón antimotiles, de las fuerzas especiales adentro. A mí no me queda claro qué órdenes le dieron a ellos que abrieran la puerta del Congreso para que se puedan los manifestantes. ¿Por qué? Porque fíjense que usted nos acaba de decir, hace un rato que ustedes actúan, como dice el ministro, apegados a derechos. ¿Qué derechos ya le hicieron trizas? Aquí no hay un Estado de Derecho. Ustedes lo están haciendo pedazos. Ustedes están rompiendo el orden constitucional. Aquí a cada rato nos damos cuenta. Vienen que están en un golpe de Estado técnico. Día, día, día. Suéltan el pantalón y después se asustan. Eso es lo que está pasando. Mírese a un director, dígame, ¿qué orden le dieron a las fuerzas especiales que estaban acá? Cuando vieron que estaban violentando las fuerzas del Congreso, ¿qué orden le dieron? Ese diputado, en este caso, yo no me encontré en el lugar, es el jefe, el oficial que estaba acá en la institución de las fuerzas especiales. El que da la instrucción de acuerdo cuando se activan estos protocolos. Usted, como director general de la policía, debe saberlo. Porque aunque usted no haya estado aquí, usted podía estar en Petén si quería, pero usted tenía que estar atento a lo que estaba pasando, ¿o no? O usted estaba distraído. Negativo, señor diputado. Yo estuve en comunicación con el señor Procurador de los Derechos Humanos pidiéndole que, por favor, él pudiera mediar para que se calmara esta situación. No, si quiere estar pegado, pero no se ponga usted, no le queda claro. Bueno, para la referencia de orden, está el... Es que, miren, aquí nadie se hace responsable. Aquí nadie se hace responsable. Aquí el señor director dice que hay un orden jerárquico y que él no puede decir que él no estaba aquí. Pero él es el responsable, al final. En el orden jerárquico es el director. Y después, ¿quién está el señor ministro de Gobernación? Señor ministro, díganme, ¿qué opinión le merece lo que usted vio en los videos? Gracias, señor diputado. Lógicamente, en ese sentido, el Ministerio Público está a cargo de la investigación. Yo no puedo ingerir alguna opinión, ya que el Ministerio Público es el ente de cargado de la persecución penal y, en acuerdo a eso, él le hará los responsables en este caso. Miren. Ya que es tan respetuoso del Estado de Derecho, ¿hay violación de los derechos humanos de la población ahí, sí o no? Yo no soy juez, señor diputado. Usted acaba de decir que usted pega, usted ha pegado a la derecha actúa. Usted tiene las evidencias ahí. Usted tiene ahí las evidencias. ¿Y no puede usted dar una opinión de eso? ¿Con eso va a intervenir usted la investigación? Díganos usted, díganos usted, en su calidad de ministro, ¿qué le parece lo que está viendo ahí? ¿Hay responsabilidad ahí de la fuerza de seguridad? Se están haciendo las investigaciones y quien determina la responsabilidad es un juzgado. ¿Sabes qué? Preguntarle por la vía de lo administrativo, porque también hay mecanismos de sanción administrativa. Como él es abogado, entiende que el penal es la última ratio del derecho y por lo tanto primero debe existir el proceso de sanción administrativa. Tal vez así te contesta, ¿verdad? Pues señor ministro, ya se lo dijeron. Responda. A través de la Inspectoría General de la Policía Nacional, si dice, están haciendo las investigaciones de carácter administrativo y si esto reviste un carácter de delito, será denuncia ante el ente que corresponde, que es el Ministerio Público. Mire, señor ministro, ¿usted cree que hay delito ahí en arrastrar mujeres del pelo, en sacarle los ojos a los manifestantes, en atacar en la plaza pública a niños, a mujeres, a personas de la tercera edad? ¿Hay delito ahí o no? ¿Hay flagrancia ahí o no? ¿Tiene que investigar más? ¿Qué medidas va a tomar por relación a esto? Ya se ordenó el proceso de investigación, señor diputado. Señor ministro, le damos, ahí le pido al diputado, para que le pique una fecha, para que nos envíe el informe. Hoy, antes de las 14.30 horas, quiero los documentos en los cuales usted ordena la investigación. Muy bien, señor diputado. Vamos a ver la palabra del diputado Bácteres, pero usted no ha respondido una pregunta que le hizo la diputada Morataya. ¿Dónde estaba usted ese día a la hora de las manifestaciones? ¿Dónde físicamente estaba el cuerpo del señor ministro presente? Me dirigí a la dirección general de la Policía Nacional Civil, señor diputado. ¿Estaban los dos juntos? No, señor diputado. ¿De dónde lo venido? ¿Usted permaneció en la dirección de la PNC todo el tiempo? No, señor diputado. ¿Y cuáles fueron sus movimientos mientras se desarrolló la manifestación? Estuve en la dirección general de la Policía Nacional Civil, posteriormente me dirigí al Ministerio de Gobernación. ¿Y el señor director dónde estaba? Estuve en la dirección general de la Policía Nacional Civil, señor diputado, y en algún momento dado me dirigí aquí porque tuve comunicación personalmente con el señor procurador de los derechos humanos. Ok. El diputado... Bácteres, por favor. Gracias, presidente. Diputadas, diputados. Efe de bloque de la oposición. Autoridad, visionaria y públicos. Derechos humanos. Cuando vamos a la categoría de terrorista, uno se pone efectivamente a pensar cómo se aplica. Y si violan y atentan contra la Constitución, el primer terrorista acá es el presidente de la República de Amatea. Y sus funcionarios. ¿Por qué? El presidente viola un mandato que tiene de ser la unidad nacional. Y ha provocado el caos en este país. En diez meses que tiene de gobierno, es el primer presidente de esta República que se le pide la renuncia con constante violación a la Constitución. Dos. Ha separado del cargo de sus funciones constitucionales al vicepresidente de la República. ¿Ha violado la Constitución? No cabe la menor duda sobre eso. Tenemos dos hechos. Uno que atañe directamente a este Congreso de la República y a nosotros como diputados dignatarios de la Nación. Se ha aclarado aquí que estaban fuerzas especiales resguardando el edificio internamente. Había 40 oficiales de las fuerzas especiales para resguardar el edificio. Sin embargo, cuando uno mira las tomas de la quema, hay humo negro saliendo ahí. ¿Y qué produce el humo negro? En la primera ventana, en la dirección definitiva. Aquí no hay sustancias que produzcan humo negro. Y está bien que el INEB lo investigue. Por supuesto. Pero ustedes no nos aclaran qué papel jugaron esas fuerzas especiales que estaban en lo interno. Pasos perdidos y dirección legislativa. Ahí están los ejércitos que prueban los horarios que estaban y que coinciden. en el momento del INEB. En Choblado, hay un mecanismo cómplice entre las fuerzas especiales y el oficialismo que hace vida política en este país. Está evidenciado, ministro, está evidenciado, jefe de la Policía. Y tal y como lo han dicho, será el INEB. ¿Quién lo responsabilice a ustedes como funcionarios de esa acción que atentó contra el patrimonio de este país? Y que fueron cómplices para que se destruyera como tal. Y tal como se ha dicho, esto sirvió de elemento para justificar la represión que se lleva a las calles. ya lo hemos evidenciado. Ya lo hemos evidenciado. Y dice, el uso de la fuerza como medida de último recurso solamente está autorizado cuando otros medios han resultado ineficaces. vemos cómo alastran a mujeres. ¿Cómo implementan armas que tienen al día de hoy a dos jóvenes que perdieron sus ojos? Resalcimiento del Estado inmediato para esas personas, esos dos poderes que perdieron los ojos. Este país, tal y como lo han dicho los operadores diputados acá, tiene historia de represión. Esa historia de represión que bien se ha marcado, tiene conceptos generados en Chile y que el ministro aquí representa esas fuerzas de concepto de represión. Carabineros, como tal. Como tal, quizás. Como tal. Entonces, ministro, ante los hechos en contubernio con el oficialismo internos en el Congreso de la Natura, ante los hechos de violencia exacerbada, contra la población indefensa que manifestaba pacíficamente, le estamos demandando que se presente ante el ministerio público a brindar la declaración y deje inmediatamente el cargo y se ponga a disponibilidad de los tribunales de justicia para que se haya investigado por los hechos acaecidos. En una palabra, le estamos pidiendo la renuncia inmediata del cargo, ministro. Gracias. Gracias, naravos. Diputada Vilara, por favor. Gracias. Buenos días a todos, diputados, autoridades de las diferentes instituciones del Estado. Señor director y señor ministro de Gobernación, es evidente el uso de la fuerza excesiva, como ya pudieron observar en los videos. Esto es violencia estatal. Estamos regresando a una época en donde el terror era un mecanismo de estrategia de seguridad, violentando los mismos acuerdos de paz. Vivimos en un Estado democrático. Este país, históricamente, sufrió un conflicto armado en donde perdimos muchas vidas humanas para que nosotros hoy día vivamos en democracia y estos valores se respeten, ministro. Y es una burla que usted, siendo abogado, considere la manifestación, la libre expresión, valores eminentemente democráticos como un terrorismo de Estado, como alteraciones al orden constitucional. Es una vergüenza. Ministro y director. Aquí, aparentemente, ninguno dio ninguna orden, ni el director, ni el ministro. Aquí nadie sabe. ¿Cómo es posible que le estén delegando una responsabilidad del tamaño de esta crisis que estamos viviendo hoy día a una comisaría? Y le pregunto al señor director de la policía y le pregunto al ministro de Gobernación nuevamente. Ustedes ya presentaron las denuncias a los policías porque como ustedes no dieron ninguna orden de las atrocidades que estamos viendo en estos videos que la ciudadanía grabó porque en otro momento si no hubieran grabado estos videos los civiles no tendrían ni cómo defenderse en base a sus argumentos declarándolos desde ya como terroristas de Estado. Le hago saber, ministro, que este fue su debut y su obra final. Nosotros aquí, los diputados de oposición, le pedimos su destitución, su renuncia por dignidad y no vamos a descansar hasta que usted sea destituido. y si esto nos lleva a interpelarlo, lo vamos a hacer porque es lo correcto por respeto a la población guatemalteca, ministro. Así que vuelvo a preguntarle, usted ya hizo las denuncias correspondientes frente a los abusos de la violencia, frente a los abusos de autoridad porque usted menciona que usted no dio ninguna orden, que el director de la PNC no dio ninguna orden. Usted ya hizo las denuncias. En su momento se dio la instrucción de apegarse a derecho con el estricto cumplimiento de derechos humanos y se solicitó un informe después de este hecho a la veredad posible a la Dirección General de la Policía Nacional Civil. Gracias, presidente de la reunión. Bueno, ministro, yo sí quisiera que me responda. Si el director aquí ya manifestó que no dio las órdenes frente a toda esa represión a la manifestación, ¿usted giró órdenes para que se reprimiera a la población? Yo sí quiero que me dé el responde. No, señora diputada. Ya me esperaba esa respuesta. Si usted no dio la orden, entonces, ¿qué pasó con todo ese rompimiento de los protocolos? Con esa que vimos, señorita ministra. Con esa que vimos, porque no tengo otra explicación con los videos, las fotografías que pudimos ver. ¿Qué entonces? ¿Qué cree usted que pasó ahí? Si no dio la orden a usted, si no dio la orden en el director. En virtud de eso, señora diputada, las acciones que han tomado ciertos grupos policiales están hechos investigados a través del Ministerio Público y él va a determinar la responsabilidad de cada uno. ¿Recibió órdenes del presidente? No, señora diputada. Muy bien. Ministro, entonces, si usted no dio la orden, si no recibió órdenes del presidente, dice usted, ni del director, y ya las investigaciones están dadas. Aquí queda claramente establecido dentro de esta situación que usted no cumplió con su mandato. Usted está muy claro, usted dice que es respetuoso de la ley, es abogado. Entonces, yo le recuerdo que el artículo 36 de la ley del organismo ejecutivo establece claramente que el Ministerio de Gobernación es el ente encargado de cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público. Usted no cumplió con su función. Simple y sencillamente, a unos días de haber estrenándose en el cargo, permítanos decirles que usted no es apto para seguir en el cargo en el cual está en este momento. Se rompió todos los protocolos, se violentaron todos los derechos en materia de derechos humanos según los estándares internacionales, estamos en un periodo de democracia, se supone, y esto que ocurrió el fin de semana es sin precedentes. La ciudadanía llegó a la plaza, a las calles indignadas, manifestando su rechazo ante esta población, los periodistas cubriendo su labor periodística independiente e imparcial, ¿qué fue lo que recibieron? Palo, recibieron toda una agresión, toda una serie de abuso, de detenciones ilegales, fue toda una brutalidad, es que no encontramos otra expresión, una brutalidad en contra del pueblo de Guatemala. Por lo tanto, ministro, al menos demuestre dignidad y presente su renuncio porque no está apto. El pueblo de Guatemala ya está cansado de funcionarios represores y funcionarios incapaces. De lo contrario, pues nosotros haremos las acciones de destitución porque no es apto en el cambio. Gracias, presidente. Diputado Ará, gracias diputado Argueta, señor ministro y señor director de la Policía Nacional y funcionarios. Simplemente para acotar en la dirección de lo que ha dicho la diputada Gutiérrez, si hay algo que podemos constatar es que en este fin de semana hemos tenido 20 años de retroceso en doctrina policial. Hemos visto protocolos de uso de fuerza que no se habían visto en 20 años, hemos tenido heridos de una manera como no se había visto, hemos visto una policía que amedrenta y asusta a la población y no una policía que la protege. Y ya fue dicho, pero hay que recalcarlo, esto contrasta inclusive con los momentos de las protestas en el 2015, donde la presencia policial eran los hombres y las mujeres vestidos de azul que rodeaban la plaza y a los que se acercaban los manifestantes a darle agua. En este momento tenemos una presencia, una imagen de la presencia del Estado que está caracterizada por la violencia con la que se actuó. Señor Ministro, señor Director General, ustedes dicen que no hubo órdenes en este sentido. ¿Qué quiere decir eso de la capacidad de control y mando de las autoridades actuales? Si sucedió este retroceso de 20 años y no fue por efecto de una doctrina y de un cambio, ¿qué dice esto de la capacidad operativa de las autoridades responsables del tema? Que perdieron control, cuyas unidades no obedecen, que no son capaces de desasegurar que se cumplan las propias ordenanzas de la Policía Nacional Civil y debo recordar en términos doctrinarios ha habido 20 años de construcción de doctrina que ha efectivamente transformado la forma como funciona la Policía Nacional Civil. ¿Qué es una Policía Nacional Civil cuyo principio es la protección de la persona? Esto que pasó este fin de semana contradice, desdice ese principio y es causa de profunda preocupación para cualquier ciudadano, para nosotros como diputados al Congreso de la República, pero debería ser motivo de reflexión para las personas a quienes se les ha confiado precisamente el mantenimiento del orden público respetuoso de los derechos humanos que ha sido violentado por esta forma de actuación policial. Gracias. Ministro Hendrik Rocael Reyes ¿Comprende usted que está bajo juramento? Sí, señor diputado. ¿Comprende entonces las implicaciones que tiene las respuestas que está dando el día de hoy? Sí, señor diputado. Señor ministro usted no es idóneo para el cargo usted estuvo involucrado en un incidente muy grave de carácter internacional cuando el señor Carlos Castrezano jefe de la CICIG pidió que fuera destituido ya que usted se apropió de más de 650 mil quetzales deliáticos asignados a agentes de las AAS y esto llevó a un incidente donde el comisionado Carlos Castrezana le pidió al expresidente Álvaro Colón su destitución hay una carta esto es de conocimiento del secretario de SAS Ricardo Marrocos de la época ¿fue usted dado de baja por robarse o apropiarse de más de 500 mil quetzales enviáticos a los agentes de SAS que estaban asignados al señor Castrezana? No, señor diputado recuerde que estaba bajo juramento usted nuevamente fue dado de baja años después por el viceministro Julio Rivera Clavería ¿es correcto? Es una rescisión de contrato señor diputado ¿por qué le reciben a usted el contrato? Es una rescisión unilateral señor diputado a usted le reciben el contrato por estar extorsionando los prostíbulos esa es la decisión que toma en ese momento el señor Julio Clavería y lo separa del cargo porque en ese tiempo usted se dedicaba a extorsionar prostíbulos esos son sus antecedentes ministro esa es su carta de presentación a la sociedad guatemalteca esto todos lo sabemos aquí vamos a pedirle al señor Ricardo Marroquín vamos a pedirle al ministro de la época que estén presentes y que nos vengan a contar por qué el señor Castrezana pidió que usted fuera dado de baja si es necesario le va a pedir al expresidente Colón que nos atienda y que nos cuente porque igual esta bancada fue parte de ese gobierno y nosotros si lo sabemos y usted está mintiendo el igual el señor Julio Clavería lo destituyó por estar extorsionando estas son sus cartas de presentación sabemos la calaña de personas que usted es por qué la viceministra Díaz renunció el mismo día que usted fue nombrado y qué le dijo la viceministra Díaz antes de retirarse del cargo ministro no hablé con la señora viceministra bueno le vamos a preguntar qué le vamos a contar a la población qué fue lo que le dijo mire ministro no le tenemos miedo vamos a defender al pueblo guatemalteca pero sabemos la calaña de gente que es y desde ya lo hacemos responsable de lo que le pueda pasar a los dirigentes de las organizaciones sociales y populares al pueblo de Guatemala incluso a las familias de los diputados este señor está acostumbrado a hacer allanamientos a intimidar a secuestrar a robar a mentir así es esa es la calaña de ministro que tenemos ustedes renunciaron deben retirarse del gobierno vamos a presentar su interpelación vamos a agarrar de bandera su destitución su renuncia está hablando está aquí con más de 40 diputados ya no es idóneo para el cargo bájase del cargo entiéndalo por la paz por la gubernabilidad retírese retírese hoy ha quedado demostrado su incapacidad hoy ha quedado demostrado sus prácticas la falta de conducción de las hordas policiales a la una de la tarde comenzaron a quemar el congreso y usted lo que hizo fue reprimir la plaza de la constitución eso fue lo que usted hizo a las cuatro de la tarde comenzaron a reprimir hicieron más de 30 capturas de esas 30 capturas señores diputados hasta la hora hasta este momento han salido 28 por falta de mérito ¿por qué? porque no hay relación de las capturas con la gente que cometió los delitos del congreso es falta de mérito ustedes hicieron capturas a la sala y golpearon mujeres periodistas población civil que no tenía nada que ver con los hechos y los jueces ya lo dijeron tiene que separar al jefe de la policía a los comisarios y usted se tiene que ir y los jefes de la policía no pueden estar al frente del mando de la policía si hay convocadas nuevas manifestaciones no se puede y usted debe renunciar ya es una exigencia popular que usted se vaya entiéndalo retírese por el bien de Guatemala por la gobernabilidad por la paz social si usted no entiende que acá varios partidos políticos más de 40 diputados le están diciendo que se vaya váyase esto ya no tiene sentido porque va a exponer usted al presidente al país a la nación al gobierno a una interpelación si lo tenemos que estar aquí citando todas las semanas todas las semanas usted va a estar aquí citado y ese es el compromiso que estamos haciendo aquí como fuerzas políticas esto ya no tiene sentido váyase retírese si quiere ahorita le hacemos la carta una vez de renuncia y la deja firmada esto ya no tiene sentido cuando le están diciendo los diputados que han perdido la confianza porque usted reprimió periodistas mujeres hay gente golpeada porque hay sospecha que había policías aquí adentro y pudieron haber colaborado en abrir las puertas del congreso para que se quemara el congreso porque hubieron fuerzas y recursos del Estado utilizados para infiltrar para seguir y para intimidar gente cuando está toda esa documentación no tiene sentido que usted siga en el cargo y por primera vez sea valiente renuncie y por primera vez de la cara y acepte los actos que cometió usted tiene todo un historial usted es viejo conocido hasta en el norte lo conocen muy bien y usted que cree que el gobierno americano las entidades internacionales están contentas con su nombramiento usted es viejo conocido de las agencias de inteligencia del gobierno de Estados Unidos y le vuelvo a decir le pasa algo a los dirigentes sociales y populares le pasa algo a las familias de los diputados que hoy estamos acá al pueblo de Guatemala usted es el responsable y vamos a ir a poner la denuncia de una vez contra usted a ser lo responsable de lo que le pase a cualquier dirigente que esté convocando a manifestaciones o organizaciones usted va a ser el responsable de cualquier muerto lo mejor es que se vaya tiene que entender si tiene un poco sentido común lo que está pasando hoy políticamente aquí en esta sala es muy fuerte se tiene que ir entienda el momento político y retírase hágase a un lado los guatemaltecos no vamos a aceptar la represión como política de Estado no vamos a aceptar la conceptualización del terrorismo equipararlo a la protesta social jamás nos costó 20 años y si no le tuvimos miedo a los caibiles mucho menos a usted si no le tuvimos miedo a Tom Pérez Molina mucho menos a usted me ha rido mucho menos a usted es sin invención así que nos la vamos a jugar y no le tengo miedo y no le tenemos miedo así que váyase retírese retírese del puesto diputada Paz muchas gracias señor ministro y señor director de la PNC ya vemos como ustedes están tirando ahí la responsabilidad que nadie dio la orden pobres los jefes de turno de las pobres brigadas que van a ser los que van a recibir las repercusiones sin embargo quiero hacerles una pregunta a la una de la tarde se empezó a quemar el Congreso de la República hasta las cuatro y cincuenta de la tarde empezaron a tirar las bombas en la plaza central donde estaba la manifestación pacífica cuando ustedes se enteran que empiezan a lanzar las bombas ustedes no giran órdenes sobre cesar la violencia señor ministro la instrucción a la dirección de la policía se dio con anticipación se dio la planificación y cuando inicia todo ese proceso las unidades que están en la parte del despliegue operativo son las que tienen la comunicación y ahí inicia todos los procedimientos en cuanto a la actuación policial traducción no señor director cuando usted mira que se están tirando bombas a la manifestación pacífica usted no gira órdenes claras concisas e inmediatas del cese de la violencia señora diputada en este caso hay que ver los escenarios la policía en su momento estaba responda sí o no no se le demuestra por favor responda señora se ordenó replegarse pero seguía el ataque de los manifestantes señora que tratan de los manifestantes ok bueno nos queda absolutamente claro que las órdenes sí fueron dadas por estos señores esto es clarísimo si ustedes no quieren responder quién dio las órdenes es porque las dieron ustedes ustedes vieron no hay ningún manual operativo no hay ningún reglamento que te diga que cuando están violentando a la población ustedes son los responsables del ministerio de la nación y de la policía nacional civil ustedes si me quieren decir alto se está rompiendo el orden por favor se retiran bajan la guardia se retira se repliegan ustedes no lo hicieron eran las 7 de la noche y los policías se iban tirando aguas en tanquetas agarrando personas que andaban en la bicicleta saliendo de los comercios gente que ni estaba en la manifestación que está en tribunales aquí los únicos todos los responsables tienen nombre señor ministro de gobernación y señor director de la policía nacional civil no nos van a venir a nosotros que el mp dijo que el responsable fue el pobre policía que estaba aquí este policía sigue las órdenes de ustedes dos solamente y si no son ustedes dos del señor presidente señor ministro tuvo comunicación con el señor presidente el día de la manifestación sí señor diputado usted le comunicó al señor presidente que la policía nacional civil estaba actuando de forma opresiva y violenta contra la población que estaba manifestando de forma pacífica en la plaza la comunicación fue para darle las novedades de lo que estaba sucediendo nada más ¿cuáles fueron las novedades? los actos que se suscitaron señora diputada los que todos conocemos ¿cuáles? la manifestación dentro de la plaza del congreso y la actuación de los manifestantes en la quema del congreso ¿qué fue lo que usted le dijo al señor presidente textualmente? solo se le informó señora diputada esto a mí me parece que es una gran mentira del señor primero la pregunta no es esa le están diciendo textualmente ¿qué fue lo que usted dijo? entonces textualmente ¿qué fue lo que dijo? se le informó de la manifestación textualmente ¿qué fue lo que dijo? abre unías y repite por favor eso fue señor diputado eso fue señor diputado dijo señor presidente eso fue señor diputado así fue así fue porque textualmente quiere decir eso usted le dijo señor presidente así fue señor diputado así le dijo se le informó de la manifestación señor diputado ¿qué le informó usted de la manifestación? mire primero tiene obligación no es si quiero no todos los empleados y funcionarios públicos están obligados a acudir e informar al congreso ¿sí? cuando este sus bloques legislativos o comisiones de trabajo así lo determine no es si quiere usted tiene obligación constitucional señor abogado y notario de informar informe cumpla con su obligación informe en este momento cuál fue el parte que usted le pasó al señor presidente cuando lo llamó ¿cuántas veces llamó al señor presidente y las horas? que responda que responde la pregunta no tengo el dato en este momento de cuántas veces ni las horas responda la pregunta que yo le hice que le dijo usted al presidente textualmente se le informó de las textualmente sí siga señor presidente se le informó de las acciones que estaban sucediendo ministro responda la pregunta que le estoy haciendo no lo que se le chingue la gana aquí no está en el ministerio no está en su casa está en el congreso de la república se le informó de las acciones señor diputado joder hágame un favorcito usted nuevamente lo va a repetir está en el congreso de la república y tiene obligación de informarle al congreso sí infórmeme al congreso infórmeme en este momento cumpla con su obligación constitucional le estoy preguntando textualmente que le digo se le informó del despliegue de la policía textualmente que le dijo señor presidente le informó que se le informó el despliegue señor presidente le informó que no verdad señor ministro que le vale gorro la constitución las leyes del partido del país señor ministro esto usted es abogado de notarios y se captó aquí muchas veces no sé de qué universidad no sé si el título es real ahí tiene su celular a ver ábralo ábralo y póngase el día de sábado y dígame a qué hora llamó el señor presidente no tengo el dato en este momento no tiene su celular ahí a ver quiero ver llamó al señor presidente este es mi celular personal señora diputada a ver usted llamó al señor presidente a su celular personal se le informó señora diputada usted informó al presidente de su celular personal se le llamó se le informó sobre todo en la línea de mando de él lo hizo de su celular personal de un teléfono de servicio al ministerio me puede decir qué número es vamos a pedir el récord de todas las llamadas de ese teléfono quiero saber cuántas veces llamó usted a casa presidencial de una vez ahorita solicitarlo ese récord que no me van a decir que se desapareció que no me van a decir que no hay registros yo quiero saber qué comunicación tuvo usted con el señor presidente y si el señor presidente que lleva más de 70 horas de no salir en público no hizo nada al respecto la culpa también es del señor presidente el violador de derechos humanos es el señor presidente el señor ministro del señor director y como no quieren responder cuando uno no responde ¿qué es? porque sabe su pecado lo sabe de verdad creo que la interpelación va va segundo solo segundo lugar quiero comentarles el congreso de la república tiene un sistema de cámaras de óptima resolución señores directores del congreso de la república no nos vayan a salir con que las cámaras del congreso de la república se quemaron que están arruinadas que justo el viernes se apagaron que no que esto es falso la tecnología en las cámaras del congreso de la república es de punta y nosotros los que estamos hoy aquí pedimos los videos desde el viernes hasta el domingo ni un minuto ni un segundo que regalan falta en esos videos todas las cámaras que tenemos ¿por qué? porque no vayan a decirnos a nosotros que esto fue un incendio provocado por la manifestación pacífica de la plaza eso es falso y es mentira y eso estuvo orquestado desde la policía nacional civil desde la junta directiva del congreso de la república y quién sabe si no desde la presidencia va la diputada morataria el diputado Dávila y después voy a hacer radio entonces por favor diputada ¿ah sí? sí, sí los recos de la llamada para hoy a los doce perdón para mañana a mediodía doce de mediodía está bancada señor ministro queda fijada ahora y fecha ¿estamos? bueno, ok por favor diputada por la tarde señor ministro de gobernación no nos quiere usted informar que le informó al presidente quizá nos pueda decir qué le dijo a usted el presidente durante todo momento antes de que se iniciara la manifestación se planificó y el señor presidente me envió una nota para que actuáramos conforme a la ley y apegados a derecho esa misma instrucción se le dio a la dirección general de la policía nacional civil ¿nos puede proporcionar esa nota por favor? señor ministro yo quisiera saber ¿qué le dijo vía telefónica el señor presidente a usted además de esa nota? con mucho gusto se lo haré de llegar señora diputada lo que se le dijo fue informarle de la situación de las manifestantes a usted porque usted ya tenemos claro voy a hacer uso de la palabra para que no nos confundamos con el micrófono señor ministro aquí ya tenemos claro nosotros los diputados y diputadas de oposición y la población que ha estado viendo esta transmisión de esta situación que ustedes no se quieren hacer responsables de lo que sucedió el sábado 21 ante las manifestaciones de indignación de la población guatemalteca usted no ha querido dar respuesta señor ministro no ha querido darle respuesta a la señora diputada que con todo respeto mencionó sobre las preguntas que le hacían de ese informe que usted le daba vía telefónica al señor presidente yo tengo dos preguntas ¿qué le respondía a usted el señor presidente cada vez que usted lo llamaba? y segundo aquí tenemos claro quienes son los enemigos de la democracia y no somos los que estamos sentados en esta mesa los diputados y diputados de oposición son ustedes las autoridades que quisieron reprimir y deslegitimar la marcha si están tan confiados en los actos que ustedes cometieron y en las decisiones que tomaron señor ministro de gobernación ¿por qué se asignó 22 miembros de las fuerzas especiales para su seguridad el día 23 de noviembre? son dos preguntas señor ministro el personal de policía nacional civil está asignado al ministerio de gobernación y dentro de ese proceso esa asignación se hizo con anterioridad a los ministros que estaban y ese personal está asignado dentro del ministerio de gobernación y una parte a la seguridad de los diferentes funcionarios aquí está el oficio y el número del oficio señor de fecha 23 de noviembre el oficio 966 2020 ayer se asignó a usted 22 miembros de las fuerzas especiales y la respuesta la segunda respuesta señor ministro por favor ¿qué le dijo señor presidente a usted como respuesta a sus llamadas y a sus informes? me reiteró la misma condición apegarnos a derecho en el estricto cumplimiento de los derechos humanos en los derechos humanos que ustedes practican está lanzarle bombas lacrimógenas estoy en el uso de la palabra estoy en el uso de la palabra no me apague el micrófono señor ministro en la práctica de los derechos humanos así como ustedes los conocen está lanzarle bombas lacrimógenas a la población guatemalteca las instrucciones se dan señora diputada en ningún momento se dio esa instrucción de lanzarles o agredir a alguna persona y vuelvo y repito nosotros se dio las instrucciones con antelación y en ese sentido las personas que hayan quebrantado alguna ley o alguna iniciación de un delito están siendo investigadas por el ministerio público y el ministerio público va a determinar la responsabilidad de dichas personas no hombre mira lo que pasa es que se están haciendo los bajosos pero ahorita vamos a cerrar y van a ver eso diputado Dávila por favor primero que nada también manifestar que también hubieron actos de confrontación con la ciudadanía en el departamento de Huetenango quisiera saber si esta orden también fue girada por usted para que imprimiera la manifestación en Huetenango la planificación la hizo Policía Nacional Civil en todos los departamentos señor diputado y aquí no vendiste la Policía Nacional Civil al Ministerio de Gobernación ¿cuál es su cargo? Ministro de Gobernación entonces la orden a usted el artículo 7 de la ley de la Policía Nacional Civil refiere que la Dirección General de la Policía Nacional Civil tendrá su cargo la Administración exclusiva de recursos humanos y materiales para el efecto laboral y aprobará instrumentos técnicos necesarios en este momento se están haciendo las celebraciones correspondientes por el Ministerio Público para terminar hay una parte administrativa que con mucho gusto se la podemos hacer llegar cuando nos la den las unidades de inspectoría y la otra parte ya la lleva el Ministerio Público señor diputado señores diputados quiero que constancia de que el señor presidente del Congreso Alan Martínez en su cadena de madrugada como ya es costumbre mencionó algunas elecciones sociales y agradezco las diputadas del diputado las palabras del diputado Carlos Barrea donde desde ya se le responsabiliza señor ministro en caso de las organizaciones de sociedad civil que aparecieron en la cadena nacional del señor presidente del Congreso donde está utilizando imágenes falsas de que habían sido denunciadas con anterioridad del Ministerio Público si algo le llega a pasar a las instalaciones de las organizaciones de sociedad civil social miliares los directivos las juntas directivas de esas organizaciones desde ya lo responsabilizo a usted si algo le llega a pasar a los dirigentes sociales ya que de su boca salió que para usted son terroristas que quede documentado y grabado eso a nuestras familias a nuestras casas si algo les llega a pasar sobre usted y para cerrar señor presidente de la reunión el día de ayer estaban apostados vehículos y tengo las fotografías que estaban en la avenida Elena ya los tanques de agua y picops negros y placas aquí obedece que los vehículos de la población que deberían de cuidar a la población no tengan placas señor ministro tengo las fotos no sé señor diputado pero se van a hacer las derivaciones correspondientes para determinar de quiénes son los vehículos y cuál fue la razón del por qué están ahí había personal de la policía nacional civil subidas en los vehículos y también no me voy a quitar la palabra y estaban ahí y lo otro es las armas que supuestamente encontraron donde están cuantas eran y tengo también información de que habían cámaras y ya se pidieron los establecimientos este privados para que no las dieran y este pues ojalá no hayan sido puestas también bajo sus órdenes señor ministro porque se encontraron armas en algunas reposaderas y pues ojalá no han sido puestas por usted y para cerrar qué va a pasar con estos periodistas y estas personas que perdieron la vista gracias a que no se perdieron los protocolos y pues como desconocemos lo que usted habló con el señor presidente y hago mención para cerrar cuando se tomó la escuela de enfermería en el mes de febrero a pesar de que un viceministro ya había pactado en mi oficina el desarrollo pacífico el señor presidente dijo quiero ver sangre me imagino que fue lo que le dijo a usted y es lo que usted no quiere mencionar en este momento porque él dijo así aprenden a no estar tomando edificios públicos y a pesar de que ha tenido una carta convenio para que se alojara pacíficamente él ya no lo quería permitir y quería ver sangre me imagino que por eso es que usted está como ministro en este momento porque usted si le va a entregar la sangre al señor presidente en el ácido y los manifestantes con esto cierro mi intervención muchas gracias bueno entonces yo voy dando las palabras de cierre si me permite recordar al director del congreso que tiene que entregarme ya en un ratito esas copias de los videos ok a la pdh me gustaría por favor que ustedes inicien el mecanismo para activar ante la comisión interamericana de derechos humanos una investigación para determinar si hubo violación a los derechos humanos por parte del estado que es el único violador de derechos de estado de derechos humanos en esta represión del día sábado gracias señor diputado últimamente ustedes tienen también el conocimiento la cdh ya se pronunció y el procurador ha tenido comunicación fluida también con el relator de la libre expresión que es el Pedro A en la que se han interactuado las comunicaciones y de hecho ya se pronunció la cdh sobre la represión ok entonces hicimos el mecanismo para que se active formalmente la investigación por favor miren les voy a contar como es la cosa con tiempo se planifica como se va a alterar el orden personal de la división de investigaciones de la policía se infiltra y arma el escándalo cuando ustedes se evalúan que fue lo que sucedió simplemente los protocolos jamás se cumplieron lo primero que se hace es el diálogo con los manifestantes no hubo tal diálogo con los manifestantes de una vez se fueron a la depresión la FEP siempre actúa en coordinación directa con el director de la PNC y ahora nos vienen a decir que no que simplemente salieron del control hace un rato dijo el ministro allá afuera que lo que pasa es que reaccionaron a provocaciones las fuerzas especiales de la policía están entrenadas para no reaccionar a provocaciones y él limpiándose las manos en los agentes que lo único que estaban haciendo es siguiendo órdenes el uso de la fuerza debe ser siempre proporcional ¿qué amenaza había en el parque? ¿qué amenaza había en el parque? ¿qué amenaza representaba la gente que iba caminando sobre la sexta avenida que le rociaron agua lo que estaban enviando era un mensaje a la población alguien aquello que se entreva a salir manifestar contra este gobierno porque lo vamos a tratar como terrorista así lo dijo el señor este que está ahí sentado descaradamente en la televisión nacional lo que hubo fue terrorismo de estado porque se usó el miedo para reprimir a la población porque se estaba usando el miedo como mecanismo para controlar un movimiento político terrorismo de estado en tal caso eso es lo que hubo señor nosotros ya estamos de la SAS por andarse clavando los viáticos de los muchachos linda se va a ver lo vamos a evidenciar públicamente esas y todas sus mañas y nuevamente no le tenemos miedo no estamos este país tiene historia de represión de delincuentes desde el estado fuertes y ni con esas represiones que le costó al pueblo de Guatemala tanta sangre y tanta expatriación lograron domar al pueblo que lo hace pensar a usted que usted va a poder tan megaloma no es como para pensar que va a poder dominar a la población no señor aquí lo que le viene a usted son protestas más fuertes y cuanto más reprima usted más fuerte va a ser la protesta no le tenemos miedo no le tenemos miedo no vamos a bajarle la cabeza a un ministro autoritario que se siente y es que miren no es que no no es que no tenga capacidad lo que pasa es que sus capacidades las utiliza para reprimirse el hombre es formado lo que pasa es que tiene una vocación autoritaria que él se regocijaba el sábado mientras veía cómo agredían mujeres bien macho es bien varón es bien valiente es gran cobarde no le tenemos miedo muchas gracias compañeros que tengan buena tarde